¡Hey, hey! Yo quiero el apocal, sé caliente y sé paciente Ahora eres mi cliente, hey, pola Ya llegó tu hora De que te explote voy, tontíguas zonas ¡Hey! No te crejeron, si no quiero un duelo te quito del medio Así que brega tú con eso Soy mi ganador, no un guardador Y llegó la hora de que muera por bobón El canto de mi body Es la furia que llevo por dentro Para matar a estos puercos No soy un cantante social Pero mi amistad se la doy a que se la pueda ganar ¡DEMENCIA! ¡Hasta la certeza! ¡Vuelve! ¡Por desobediencia! ¡Pito! ¡Los azota como el fuego! ¡Hieres! ¡Tu palma, mi diablo, que tripeo! ¡Suelto mi vocabulario! Así voy martillando Arrancando cuello a cualquier humano ¡No les tengo pena porque estoy en guerra! Lírica industrial, arreglando cuentas ¡Y si nos tocan, queríamos! ¡Activa! Tus ondas cerebrales para que cantes y medites Tragedias patales, lloros de posiones, basta Los aplasto como a cucarachas, Jesse Jones Un psicótico, flow, flow, pito el rojo del huesco ¡Abusando, matando, apagándolos! ¡Y recuerda! De lo necesario Robiendo sesos, matando a los pendejos Muchos han tratado pero no han llegado Con mi propio estilo Apagándolos, jinetes enterrándolos Como una pistola haciendo ruido Grico, tomo posición en esto Y no habrá corte con perplejo Se quedarán y no se asombren Porque este hombre Se crece en situaciones Reaccionen Los seguiremos de morones Porque el clan de los jinetes Es un team de campeones Hacerlo Tú dejé papá Artista y saber Y no te pones de latino Para que los traslíos Así vivimos Amamos el chill Aunque esté jodido Pero de la manera fácil Aquí tienes un pack de soldado profesional Musical Con bachilleras Con bachilleras Cinco estrellas La alta calidad de la pieza Adiós Amigos Porque ahora son Mis enemigos Adiós Eso es pa' que vean Esos traidores Que en industria No hacen falta Contestan Lo que quieren guerrear Y en el territorio No se entiende Contestan Lo que quieren Morir Y en el territorio Con cintia Contestan Lo que quieren guerrear Y en el territorio Con cintia Contestan Lo que quieren Morir Y en el territorio Con cintia